Oh, 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 oh Me gustas tú, no lo puedo evitar Me gusta verte de lejos, me gusta verte llegar Me gustas tú, en mis sueños estás Te metiste en mi vida, no lo quise evitar No sé si tenga el valor o las palabras Para que sepas lo que yo siento por ti Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Inventarlo solo para ti Y yo siempre imaginándome a tu lado Queriendo ser el dueño de tu amor Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti Me gustaría darte todo y si no existe Inventarlo solo para ti